Para CN24, cuéntenos cómo ha visto la distribución de combustible. Bueno, lo que hemos visto son las fallas que hacemos la cola normal, pero por otro lado nos está metiendo mucha gente coleada que no sabemos de dónde salen. Bien, ¿y quién coloca a estas personas coleadas? Mira, cuando pedimos información, nadie sale a la vista, o sea, todos echan la culpa unos a otros y a lo final no sabemos quiénes son. ¿Han podido las personas controlar esta situación o cómo cree que podrían solucionar este inconveniente? Ha estado muy fuerte, de hecho anoche hubo mucha discusión por eso y lo que ellos dicen es que están buscando la solución, solución que de verdad no hemos visto. ¿Cree usted que esto ha llevado a situaciones irregulares, han ocurrido peleas o algunas protestas en las colas? Sí, un poco, un poco. Además, ¿cómo ve usted la distribución? ¿Realmente están colocando los tanques llenos o cuánto les están colocando en los vehículos? Mira, hay semanas que te echan full. Yo creo que dependiendo la suerte que tenga cada quien, porque en las colas se escucha mucho comentario. No, a mí me pusieron full, otros no, me colocaron 20 litros. Entonces, o sea, ni ellos mismos tienen algo concreto de lo que están echando. ¿De qué cree usted que depende que coloquen el tanque lleno o no? Mira, yo creo que es el que pague más, porque es lo que hemos visto. ¡Gracias!